La voz chacalintonera hoy viene a cantarle su cumpleaños Hola, hola, sí, hola, claro que sí, eh Bueno, es un orgullo de nuevo cantarle ahora para William Palomino, el popular chacalín ¿Cuánto tiempo chanqueando? Está muy chico con el popular chacalina La super, super, imagen Para Marina Giovanna, Marina Giovanna, Marina Giovanna, Marina Giovanna, Marina Giovanna, Marina Giovanna, Rico con polla, Marina Giovanna, la chico bonita, la solterita, Marina Giovanna, la solterita.com Sirgen de la Mercedes, patona de los reclusos, dame valor, sufriendo estoy entre rejas De eso llore estoy, condenado por un error Condenado por un error Como animal entre rejas Y esta es la calidad número uno, señores y señores En el veintáculo Sufriendo de hora en esta soledad Cuando salgo de esta cárcel Ay, mi vida cambiará Ay, mi madrecita linda Que llorando me espera Ya no llores, madre mía Que muy pronto yo saldré Señoras y señores Están andando La gocha galitonera Para la familia Palomino Vamos Marino Parra La gente de la curia de San Juanita Marino Parra Vamos Dandy La gente de la curia de San Juanita Con cariño Marino Michael Marino Abril La gente de Honduras Con cariño La gente de Honduras La palpatona abuelo La gente de Corruz La gente de la Mercedes Patona de los reclusos Dame valor Sufriendo estoy Entre rejas Preso yo estoy Condenado por razón Condenado por un error Como animal Entre rejas Sufriendo vivo ahora En esta soledad Cuando salga de esta cárcel Ay, mi vida cambiará Ay, mi madrecita linda Que llorando me espera Ya no llores, madre mía Que muy pronto yo saldré Sufriendo vivo ahora En esta soledad Cuando salga de esta cárcel Ay, mi vida cambiará Ay, mi madrecita linda Que llorando me espera Ya no llores, madre mía Que muy pronto yo saldré Bueno, Chucho Luego de Chucho viene Lo probó todo el miguelaje Lo mató el agüero El agüero El agüero Y ahí viene Miguelón y el agüero Luego de Luego del éxito Viene mi tío Chucho Se va preparando Vamos El rey de los aros Eberichó Para Eberichó Liberación Chucho Chucho El rey de los aros Claro Mi cosita Eder Eder rico canto rey Ahí ya Mi tío Chayo Mi tío Chayo La gente de la cueva De Vida El Salvador Vida El Salvador Mi tío Chayo La gente de la cueva De Santandita Carino Parras Grandi La gente de la cueva de Santandita La gente de la cueva de Santandita Tremendo Tremendo La gente de la cueva de Santandita El Pedro El señor cartelero, abra la puerta y abra la puerta que yo quiero ver. A mi madrecita, por última vez, dice que la llevan en un ataúd. Dios mío, perdona mis errores, mi único malón que la hice frío. A mi pobre viejecita, escucha mi lamento, apiádate de mí. Quiero salir a ver a mi madre y dale un beso por última vez. Quiero salir a ver a mi madre y dale un beso por última vez. Por última vez. Muchas gracias, muchas gracias Padrino. Y Marino Hugo, Marino Cati. Marino Giovanna, gracias Padrino Antonio, Marino Silvia, los re, re. Ahí va, es Vaitoría, Rosita. Marino Hugo y Marino Cati, gracias Padrino. Como los quieran mis padrino. El día, el próximo martes, ahí va a ir, gracias Padrino, Antonio Silvia, Marina Cati. Inauguración de mi cevichería, la Peña de los Martes, de Payasito Luis. Señor carcelero, abra, por favor, y abra las retas que yo quiero pedir. A mi madrecita, por última vez, dice que la llevas en un ataúd. Dios mío, perdona mis errores. Mi hijo malo, que la hice sufrir. A mi pobre viejecita, escúchame un lamento, apiádate de mí. Quiero salir, quiero salir, a ver a mi madre, y darle un beso, por última vez, por última vez. Y toda la de Campoy, para Miguel La Sopita, y para Alex, la gente de Campoy, con mucho cariño a San Francisco. Amo Dulce, Amo Dulce, Dulce, Dulce. Señora y señores, está cantando la voz chacalintonera, uno de los grandes integrantes de Chacalín y la Superimagen, en los últimos. O no, Carmen Silvia, Oriano Pinto. La última vez que tuvimos, en uno, en Guánuco, en Guánuco. Ya no llores, Alexito, vos. Ya me trabé un mosquito, weón. Amigos y queridos amigos, ustedes que fueron como hermanos, porque no han venido a ver bien. Aquí en la cárcel estoy, llorando mi desgracia. Amigos y queridos amigos, estoy tan sol y triste, pero lo que más me duele, que ustedes ya se olvidaron. Amigos y queridos amigos, así es la vida que voy a hacer. Amigos y queridos amigos, así es la vida que voy a hacer. Amigos y queridos amigos, así es la vida que voy a hacer. Amigos y queridos amigos, la gente del 9 de octubre. Amigos, queridos amigos, ustedes que fueron con hermanos Porque no han venido a verme, aquí en la cárcel estoy Llorando mi desgracia, amigos, queridos amigos Estoy tan sol y triste, pero lo que más me duele Ustedes ya se olvidaron, yo que lo quiero tanto Así es la vida que voy a hacer Solo mi ruego se va al cielo con mis amigos Que no les pase lo que me pasó Así es la vida que voy a hacer Solo mi ruego se va al cielo con mis amigos Que no les pase lo que me pasó Amigos míos, así es la vida Vamos a ver El Berichao, Liberación Amigo, El Berichao, Liberación Ay, 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 que producciones Chucho, amigo Chucho El rey del cementerio Chucho Amigo Chucho Hoy, para mis padrinos, el nuevo octubre El Berichao El Güero Vamos a Liberación Vamos a Liberación ¡Gracias por ver!